Los problemas se aproximan y no nos vamos a perseguir Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y un machismo y otro pie Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y un machismo y otro pie Es que la enamoré a ella, yo no se lo puedo quitar Pero delante de mí, pero delante de mí que no la puedo enamorar Pero delante de mí, pero delante de mí que no la puedo enamorar ¡Miria! Un tipo de enamorado, un machismo y otro pie Un tipo de enamorado, un machismo y otro pie De que la enamoré a ella, no se la puedo quitar De que la enamoré a ella, no se la puedo quitar Pero delante de mí, no la puedo enamorar Pero delante de mí, no la puedo enamorar ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Ósalo, Melanio! ¡Obrigens! 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 Deja el amor a ella, no se le puede quitar Deja el amor a ella, no se le puede quitar Deja el amor a ella, no se le puede quitar Deja el amor a ella, no se le puede quitar Deja el amor a ella, no se le puede quitar Deja el amor a ella, no se le puede quitar ¡Listo!